Salud he seguido a paso lento desde el cálido sentimiento aquel descanso En la marea, con la calma que, con la calma que se está Conquistando pensamientos, observando y dejando pasar Muchas veces las ideas, no se diluyen, marean Y es que que se le va a hacer, elevar el ser Y es que que se le va a hacer, elevarse y ser En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta Cuando pesan las barreras, que uno mismo levantó Hay que, hay que verlas caer Sin deseo u aberración, entra de nuevo En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta Calma Y es que que se le va a hacer En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta En medio de la tormenta, uno es la misma tormenta